Mi nombre es Enrique Zaforcada, soy psicólogo, me recibí de psicólogo en la Universidad Nacional de Córdoba, como alumno de la primer camada. Esta universidad fue la que en segundo lugar creó la carrera de psicología, la primera fue Rosario, la segunda Córdoba en 1956 y me gradué en 1960, o sea que llevo 53 años en la profesión. Siempre trabajé en el campo de la salud y nunca hice clínica, o sea que en estos 53 años estuve trabajando, observando, vivenciando situaciones en las que yo vi que la psicología fue muy útil para resolver problemáticas, para dar respuestas a cuestiones que no se le encontraba solución. Y estos son los temas que me gustaría poder compartir con ustedes y también discutirlos con ustedes, reflexionarlo con ustedes a través de este curso virtual sobre psicología, salud y sociedad y los foros que este curso va a llevar implicado, que va a dar lugar justamente a un espacio de interlocución entre nosotros.